este vídeo es presentado por EA Creator Network hola mis chiritos cómo están espero que se encuentren muy bien en este vídeo les voy a enseñar los objetos de los paquetes online que tendremos durante esta actualización y voy a comenzar con celebración de la herencia hispana esto es un paquete que va a estar totalmente gratis chicos la fecha de este paquete y de todos los paquetes que van a ver en este vídeo la van a encontrar en el calendario de paquetes online solamente en este vídeo les voy a enseñar los premios de cómo se ve cada uno de los objetos que vamos a desbloquear si los compras o en este caso si lo adquieres totalmente gratis este de la celebración de la herencia hispana está hermosísimo me parece precioso la nueva decoración las paredes y las alfombras otro paquete que vamos a tener se va a llamar altos adornos vamos a desbloquear una caldera de taller plateada y otra en tono bronce todo esto es industrial vamos a desbloquear también troncos de taller en tono roble miren qué bonito el carrito emplateado este en tono azul con fresno además unos tocadiscos del taller en tono roble miren qué bonito están y este en tono turquesa no sé si sea decorativo lo más probable es que sea decorativo pero sería lindo poder tener el tocadiscos super con animación super con animación vamos a tener también una pila de leña en estos dos tonos que se ve muy bonito una planta con piñas plateadas una planta con piñas un tono rojo vamos a tener estas columnas de pino y esta columna de pino miren qué bonito esto es para hacer una cabaña ok esos son todos por este paquete el siguiente paquete se llama toque acristalado vamos a verlo vamos a desbloquear aquí puertas chicos y ventanas dale luz a tu love con estos artículos miren qué bonitas están estas puertas en tono blanco aunque se ve como un verdecito claro está en tono azul que la veo como verdecito oscuro yo estoy por pensar que soy gal tónica pero bueno chicos aquí les muestro los objetos y ustedes decían de qué color es las ventanas están preciosas ventanas basculantes que se abren está súper bonitas me encanta esto como love para este estilo de love y además vamos a tener hormigón pulido en tono blanco que eso viene siendo el piso del suelo también vamos a tener hormigón pulido en tono azul y paredes una laminada de nogal para cabaña y otra en pino a saben hermosa esas paredes ahora vamos al siguiente paquete que tendremos activo que se llama comedor dinámico aquí vamos a desbloquear tartas y velas blancas hay que ver esto en realidad aumentada a detalle y en velas rojas esto se llama comedor dinámico muebles de comedor para cualquier ocasión miren qué bonitas están estas mesas con sus velas el camino de mesa en el medio sillas de comedor de estudio en tono negro mire como envejecido se ve súper bonito este en tono bronce además tauretes este sofisticado en tono plateado este en tono cobrizo una mesa de buffet lunar roble y otra de fresno oye chicos combinan todo esto era como de lo lunar bueno lo combinar ahora una mesa de picnic morada a está bonito y una en tono azul ok esto tiene que ver con el comedor dinámico ahora sigamos chicos vamos a tener unos moños en flor estos moños en flor son este tocado en la parte de arriba de la cabeza de nuestra sim viene en tono rojo viene en todo en tono plateado viene en tono morado en tono rosa hablo del cabello el tono en tono amarillo en tono rojizo y bueno para mujeres y para hombres también ok otro paquete online que vamos a tener se va a llamar mini punkis miren prendas punkis elegantes para adolescentes miren qué bonito entonces es para nuestros adolescentes estas nuevas prendas miren los colores esto nuevo atuendo qué bonito está estos son para las niñas para las mujeres y para los hombres vamos a tener estas hermosas chaquetas miren qué bonitas se ven y viene en cuatro diferentes tonos esto como parte de arriba y de la parte de abajo tiene sus respectivos pantalones miren este con cuadros miren este también con cuadritos de mosaico este amarillo y los zapatos chicos no podían faltar los zapatos unos zapatos negros unos zapatos blancos con suela café otros en tono cremita y otros como grises y todos como cremita también para mezclar bueno chicos vamos a desbloquear también leopardo chic este paquete estará a la venta con estos atuendos para nuestra sim adulto miren qué bonitos se van a ver las mujeres con estos atuendos miren esto totalmente de leopardo y este en tono verde con morado entonces chicos ustedes verán si pueden comprar o no estos atuendos ahora chicos vamos a tener también casas a la venta construcciones a la venta la primera se va a llamar mirador playero y al comprarla vas a poder tener 50 mil simuliones entonces está este que es el mirador playero vamos a desbloquear también la vivienda soberbia también con 50 mil simuliones si la llegas a comprar recuerden que esto está a la venta es con puntos de estilo de vida vamos a desbloquear también o poder comprar el refugio de la serenidad también 50 mil simuliones y al finalizar una residencia espléndida también con 50 mil simuliones y esto es un hogar ecléctico con encanto y bueno si ustedes quieren ver a detalle el tour por estas casitas que van a poder comprar pues ustedes solamente me lo dejan en comentarios o si no esperan a que lleguen a su juego para que ustedes mismos las puedan observar espero que este vídeo haya sido de utilidad dime qué paquete online te gustó más cuál comprarías y si te gustó el paquete online que vamos a tener totalmente gratis de la celebración de la herencia hispana les mando un fuerte abrazo de osa los quiero muchísimo muchísimo y nos vemos en un próximo vídeo bye